Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crow y estoy aquí para ayudarte a vivir este periodo de confinamiento, aislamiento, cuarentena, según tus circunstancias, de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente. Hoy te quiero hablar de un documento que ha salido del Ministerio de Sanidad Pública del Gobierno de España y además te pondré el enlace abajo para que puedas acceder a él. Es una infografía que habla, tengo aquí el ordenador, que habla sobre cómo hacer las compras, da una serie de indicaciones sobre cómo hacer las compras. Muy interesante, aunque yo creo que ya a estas alturas todos estáis más o menos y estamos concienciados, pero también es cierto que este canal llega a Sudamérica, donde las cosas todavía tienen que suceder en muchos países y quiero también adelantaros pequeñas cositas y por supuesto tratar de mirar lo que está haciendo España ahora. Y sobre todo no cometer los mismos errores y tratar de prevenir mucho antes, no esperar a que las cosas estén en la situación que tenemos nosotros. Se puede prevenir antes y esto puede pasar muy rápido. Bien, el documento dice cómo hacer las compras de primera necesidad. Bien, dice, puedes seguir de casa para hacer compras de primera necesidad tomando unas sencillas precauciones. Primero, pueden ir quienes no presentan síntomas, es decir, si no tienes tos, si no tienes fiebre, si no tienes sensación de falta de aire, siempre que puedas, y los más frágiles deben estar en casa. Solo deben salir una persona. Solo una persona puede hacer la compra, ¿vale? No se puede ir en pareja. Eso es importante. Por lo tanto, salir si no tienes síntomas. Y segundo, salir solo. Segundo punto, mantén la distancia mínima de uno o dos metros. Es aconsejado al menos un metro y medio. Evita las aglomeraciones. Es difícil porque la tendencia cuando vamos al, por ejemplo, al frigorífico a coger los yogures, tomamos los yogures y hay más personas y a veces tenemos ahí que estar casi escalando, ¿no? Casi apartando personas. Ese hábito que tenemos de hacer la compra rápida y con prisa de todos los días de antes, tenemos que tratar de deshacernos de él y empezar a mantener más las distancias. Y no es fácil porque la tendencia es hacer la cosa como siempre la hemos hecho, ¿bien? También es cierto que aquí los supermercados están empezando a utilizar un protocolo. Ahí tiene que haber un número máximo de personas. Es decir, no puede haber más de un número de personas dentro de la tienda haciendo compras, primero. Eso depende de la superficie de la tienda. Segundo, al entrar hay un guardia que te obliga a hacer una cola y esta cola tiene unas rayas en el suelo que están poniendo para mantener la distancia a cada dos metros. Tercero, tienes que lavarte las manos nada más entrar con un gel que te dan. Y cuarto, tienes que poner unos guantes. Quinto, debería haber una quinta opción que no la están poniendo y creo que debería ser importante no usar el teléfono móvil porque a través del teléfono móvil y de hablar estás emitiendo partículas, llevándolas a los guantes y trasladándolas a los productos. Debería ser una norma, pero que no está todavía. Bien, luego dice, utiliza guantes de usar y tirar para elegir fruta y verdura como venías haciendo hasta ahora. Bueno, esto se ha extremado mucho más porque ya te dan unos guantes directamente nada más entrar. No te toques la cara y lávate las manos cuando vuelvas a casa. Eso es importante. Mientras estás haciendo la compra no te toques la cara y por eso te decía también no usas el móvil. El quinto punto pregunta a tu vecindario si alguien necesita ayuda para la compra. Puede acercarte a la compra a su puerta. Puedes acercarle la compra a su puerta manteniendo siempre las distancias de uno o dos metros. Eso es importante porque a lo mejor en el vecindario tenemos personas mayores, personas vulnerables. Es importante también coordinarse con los vecinos si se tiene confianza o con la comunidad de vecinos también con la administración o el administrador de la comunidad para organizarse. Cuanta menos gente está haciendo la compra, mejor. Y luego tenemos el último punto que es actuar siempre con empatía y respeto hacia los demás. Extremar las precauciones también es ser mucho más amable. Esa manera de estar funcionando, de hacer la compra rápida que antes decía pues hay que deshacernos de ella y empezar a hacerla de otra manera. Esto es lo que dice este documento, no dice mucho más. Te lo voy a dejar en el enlace abajo para que también lo puedas ver. En la página del Ministerio también hay muchísima más información. La verdad que está muy bien, cada vez están colgando más cosas. Así que bueno, te invito también a que la visites y te voy a poner en el enlace abajo. Bueno, si este vídeo te ha gustado le puedes dar a like. Espero también tus comentarios abajo qué es lo que consideras y alguna norma más que deberían poner y no estar respetando. En fin, cuáles son las circunstancias también en tu zona o en tu país si se está haciendo de esta manera o no, si es que me estás escuchando desde, me estás viendo desde otro país. Y por supuesto, si este vídeo también crees que puede interesarle a alguien que lo compartas y si no estás suscrito, suscrita, que lo hagas porque así vas a recibir mi mensaje personalizado el momento en el que surja, el momento en el que publique, mejor dicho, el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!